El que ruido amigos nosotros somos los... Poli... Guárdalo El Poli que es Robio Play, los saludos a sus amigos Los Politenis Y aquí comenzamos con un nuevo video, así es que Haciel, corre la intro, ¡vámonos! Politenis, su nombre es muy mencionado Con su esposa y hijos, él sigue avanzando En dos y ya de siempre lo han apoyado Y mi gente, pues buenas tardes Días, o no, parece que ando vendiendo elotes ¡Aleguen, aleguen, 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 aleguen Fíjate, buenas tardes, días o noches a la hora que estés viendo este videíto Como puedes ver, andamos juntos, ¿qué quiere decir eso? Pues que se viene un videazo también, ¿por qué? Porque pues juntos también hacemos los videos La voy a dejar que explique a ella, porque ¡Ay no, qué batalloso! ¡Ay no! Es que no se calla ¡El Politenis, no lo ponchito, deja hablar a la gané! Ya sé que no le dejo hablar En esta ocasión, la voy a dejar que ella explique la dinámica Que vamos a hacer el día de hoy ¡Dinámica! Bueno, el video del día de hoy va a ser algo tranquilo Algo tranquilo, no va a ser broma Porque andamos juntos Y ni le vamos a ir a hacer broma a nadie Bueno, ¿por qué todo el tiempo tenemos que decir De qué se trata si están viendo la miniatura? Porque se tiene que explicar para que la gente Por algo somos youtubers Algo soy youtuber, no estudian los youtubers Bueno, la baja que explique la Politenis ahí Para que diga, para que no estén diciendo Que no la dejo hablar Ya ¿De qué se va a tratar? Plebes, miren, este video se va a tratar, amigos De que vamos a ir a visitar Donde vivíamos en nuestras infancias Plebes En nuestras infancias En nuestras infancias En dónde vivíamos, cómo vivíamos Y pues, sin más que decir Plebes, pues quédense aquí A ver cómo vivía el Politenis En su casita Yo en mi casita Vamos a ir a las casas Porque para los que no salen En Plebes vivíamos cerca En la misma colonia Cerca de estudiantes Oye, si llegamos a la primaria También andamos a estudiantes Vamos a ir también a la primaria Íbamos juntos en la escuela Plebes Este es el burro Yo era aplicada La primaria donde estudiamos Las casas donde vivíamos Plebes, la verdad Donde tuvimos una infancia Bueno, en mi caso Fue una infancia media dura Media difícil La mía también fue difícil Pero Si nos dan permiso Bueno Tanto como el Politenis, ¿no? Creo que en mi casa Bueno, en la casa donde vivíamos Vive gente ahorita Vamos a tratar Plebes de pedir permiso Que nos dejen grabar la casa Bien como debe ser Donde yo vivía Era una casita también Muy humilde Pequeñita Pero ahí si está abandonado Está totalmente abandonado Sí, plebes Este video va a ser algo tranqui Pero la verdad Va a ser divertido Ya saben que Toda la pura babosada Siempre está divertido Los videos Quédate hasta el final Para que veas Las casas Donde vivíamos La colonia Si nos encontramos Uno que otro Vamos a ir a la colonia mía Donde me apodaron el pocoroco Porque me comía puro huevo Vamos a preguntar a ella Si llegamos a mirar a alguien Plebes de ahí De la colonia Quédense porque Le vamos a hacer una entrevista Una tipo de entrevistas Y miramos a alguien ahí Cómo era yo de mi niñez Cómo era Era De no ser ratero Ahí me van a descubrir Si yo era ratero Si yo era esto Si yo era lo otro Así es que Si va a quedar hasta el final Del video Que se va a poner chistoso Así es, plebes Y ya porque Ya hablo mucho No se creen Pero vámonos Pues plebes Miren Aquí venimos Llegando a la primaria Oye Tiene barda La bardearon La bardearon Cuando yo venía Te podía pasar por donde sea Sí La primaria ¿Cuántas? El baño El baño El baño Oye Es que machín Esta escuela La escuela se llama Melchor Ocampo Está en la colonia Buenos Aires Esta escuela Ahí comenten Si anda Algún estudiante Que haya estudiado conmigo Ahí va Yo estudié contigo Verga Aquí está Aquí va el profe Chabelo ¿Te acuerdas que ahí va el profe Chabelo? El director Chabelo Hay que bajarnos Ahí va el director Chabelo Ahí va el director Chabelo Ahí va el director Chabelo Ahí está la puerta Espérate ¿Y si me brinco? Pues bríncate Aquí era el director Chabelo Aquí era el director Chabelo Aquí era el director Chabelo Ahí comenten Si alguno de ustedes estuvo conmigo Con nosotros Porque Janet también estaba Con nosotros Aquí está Oh, tiene jardín Richard Espérate No, pero no Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a ver qué onda ahí Pues esta es la escuela Que le decíamos Oye Richard Y ahora la escuela tiene jardín Oye, espérate ¿Te acuerdas en aquella cosa Que está como en las escaleras? Que está ahí ¿Qué era? Era como un pedazo de Como de De caída Con piedra Con piedra Así como caída Y se me Espérate Y una cosa Se me hacía bien alto ahí ¿Te acuerdas que se ve como un voladero? Si tenemos imágenes ahí Ahí vamos a dejar unas imágenes Donde Cuando estudiábamos aquí en la primaria Si tenemos, ¿verdad? Si, creo que sí Aquí Aquí si tenemos imágenes Aquí la vamos a poner Es más con el profe Que ya ves que tú tienes Una foto con el profe Aquí vamos a poner unas imágenes De cuando estudiábamos aquí Cleve El salón de nosotros No se alcanza a ver Bueno, ahí me tocó ir en ese En este que está ahí Ah, sí, con el profe El tercero, creo No me acuerdo qué es De este Pero el profe Nemesie Ay, no, con el profe Nemesie ¿Por qué? Me acabó los chivitos Y aquí es profe Nemesie Es que eras bien burro Era bien burro Ay, en esta ¿Por qué me trae muchos recuerdos De esta primaria? Porque, te lo voy a decir por qué La maestra Francisca Había una maestra Que se llamaba Francisca Me quebró una regla De esas De madera Espérate ¿Dónde te tocó? ¿Dónde te quebró? Esa regla Fue en el salón del medio No, en el del medio Acuérdate El que más recuerdo Es el de sexto El tinto y sexto Están por la parte de atrás No se alcanza a medir Y me da miedo Y me a brincar No hace que me cierren Termina mal el video Tiene mucha seguridad Ahora la escuela Coméntenle Si ustedes les comentan bien Que antes los maestros Te pegaban O sea, les valía mal El maestro te pegaba Más que la mamá La neta Sí, te daban un calón Yo creo que Yo creo que no me acuerdo De ahora me jalaban De por acá atrás Y yo no me acuerdo Que de aquí Pero me jalaban Plebes aquí Acá para arriba Es que la verdad Íbamos juntos Plebes y el politenis Era bien burro Burro La verdad Lo que decía Era muy llamador Y bueno Plebes Pues la neta Me trae un chingo De nostalgia Esta escuela Y se la quisimos Compartir con nosotros No, no vayas a llorar Como si Ay, no, no Déjate de eso Ya Está abierto Está cerrado No, está cerrado Y bueno Plebes Entonces Acuérdate que Cuando no nos dejaban Entrar por allá Por atrás Había una Sí Yo siempre me iba Por atrás Por atrás Se puede brincar Pero no vamos a brincar Porque eso sería Vandalismo Ay, cállate No queremos tormentar El vandalismo A las nuevas generaciones Y Plebes Pues esta fue La escuela De los politenis En tu infancia Cuando estábamos así Bueno, yo todavía Estuve así De ese tamaño Nomás crecí un poquito más Pero era cuando estábamos Chiquito Así que ahora vamos Directamente a las casas Donde vivíamos A la cuadra A la cuadra Donde vivíamos A las casas Así que Si quieres seguir viendo Quédate Y si no Salte No, no te salgan Quédate Vámonos Mi gente Pues ¿A dónde venimos Llegando aquí? Pues a la casa Donde yo vivía Plebes La neta Plebes Le voy a decir una cosa Mi casa era muy humilde Plebes La verdad Estaba chiquita Pero pues Yo vivía bien a gusto Gracias a Dios Nunca nos faltó Nada de comer Aquí la verdad Amigos No estaba pavimentado La calle estaba Totalmente así De terracería Y pues Ahí estaba un bañito Y era el cuarto Y yo la neta Yo era bien feliz En mi casita Porque A nosotros Y si nos haces Un host house ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Si nos metemos Es que esta casa Plebes Está abandonada Ah pues si hay que meternos Pero ahí sin la vida Aquí está la calle Esta es la calle ¿Cómo se llama esta calle? La calle que cruza para acá ¿Cómo se llama? Está por el aterrones Plebes Sobre el aterrones Aquí vivió la politenis Aquí Plebes Aquí 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 vivió Espérense Aquí mi mamá Plebes tenía un cerco Amigos Entonces A mí me gustaba mucho Ir a jugar a la calle De aquí De enfrente A la casa de enfrente Y pues mi mamá No me dejaba Y pues yo no me quedaba Viendo del barandaje Porque ahí Coméntenle amigos Los que vengan aquí Sin ver el video Si mi mamá Me dejaba salir Un suscriptor Yo creo Ojalá Creo Pues vamos Ahora pues ya está Lo libre Ojalá si veas todo Lo libre cuando vivía Porque mi mamá No me dejaba Pues mi hijita Por algo No te dejan salir Ay vamos a ir a hacer Espérate Hay una montaña aquí Ey pero agarra el niño A ver Vamos a intentar No es seguro Pero vamos a intentar Hacerle un House House Tours No sé cómo Cómo se diga Cómo se diga La gente no entiende Que es House Un House Tours Algo así Está hundida la casa En el tiempo que yo vivía aquí amigo No estaba así hundida Pero ya ni a dónde vivían ustedes Oye Oye yo Oye No espérense Espérense Y lo peor del caso Y lo peor del caso Es que viene diciendo Que yo tuve una infancia Más difícil Espérate 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 Ahí te va Porque Yo tenía una mini casita De un cuartito Onde vivíamos todos Hecha bola Pero mi papá Plebes Todo el tiempo Estuvo al 100 A lo mejor No teníamos la gran casa Pero la panza Mira Siempre la teníamos Bien llena Eso sí Eso sí Es que no Está bien A lo que voy yo Aquí vamos a poder grabar Un poquito más Porque no mames No estaba así Haz de cuenta Que la casa estaba arriba Y eso estaba abajo Esto no tenía esta tierra No tenía esta tierra A ver Nos va a hacer un host tour La Politenis Por su casa Que nos explique Cómo 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 vivía Cómo vivía En este cuartito Vivían todos Es neta O sea que prácticamente Era este cuarto Y el baño Nada más Nada más Para todos Éramos Éramos cuatro hermanos Y mi papá y mi mamá Y aquí teníamos La litera Y ahí teníamos La cocinilla Por aquí se asomaba Por esta ventana La venía Cuando no la dejaban salir Ahí lloraba Toda la Todo el rato Para que la dejaran salir Oye La ventana Está bien chiquita Aquí se me hacía Que era una ventanota Así No paches O sea Pues aquí está La residencia Politenis Aquí vivía La Yanet Aquí vivió su infancia Para que conozcan Donde vivíamos Creo que mi casa La casa donde vivía yo Aquí más abajo Está habitada Desde aquí Ahorita le voy a decir Desde aquí Si iba hasta abajo A tirarme los perros La Politenis Allá porque le gustaba Está bien chiquita O estamos ahí Vaya Vamos a ver Que tal Que tal A lo mejor Las personas De esas Dicen Una residencia En su casa Si Oye hija Pero todo el pato Era de ustedes Esto o que O no Hasta donde está Ya Como Porque es un patiezón De la chingada No Allá es otra calle Es otra de esas Ah ok No pero aquí Si estaba muy hondo Para abajo Estaba hondisimo Hondisimo Y la casa quedaba En la pura carretera Aquí por arriba Y bueno plebes Pues esta fue la casa De la Yanet De los Politenis Aquí vivió su infancia Aquí vivo muy feliz Con mi papi Porque gracias a Dios Nunca nos faltó nada Plebes Siempre vivíamos Muy apretaditos Pero bien amos Que es lo importante Y bueno plebes Entonces ahora vamos A la residencia Del Politenis Vamos a la casa Del Politenis Ahora a ver Si nos dejan grabar No es seguro Tal vez no más sea por fuera Porque ahí si hay gente No creo que nos van A caer grabar para adentro Pero le vamos a hacer la lucha Si es que quédate Sigue viendo Que se está poniendo Bueno esto Vámonos Plebes Politenis Estaba diciendo De mi cuadra Apenas podíamos bajar Ahorita ahí en la calle Pero es porque Aquí antes Estaba pavimentado Pero se acabó El pavimento Cuando yo vivía Estaba pavimentado Fíjate Mi cuadra Si estaba pavimentado Si pues quien sabe Se la llevó el arroyo Yo creo Se la llevó el arroyo Le echan un de este Muy bueno No pues No pues Doble Vivíamos cerca Con razón Yo venía Y le echaba la vuelta Esto es Esto es como Como el amor Con el tiempo Se la llevó Era, era, era Hombre Richard Aquí no va a botar Tepo ¿Qué? Ahí en fea la calle Yo no me acuerdo Ella te está botando Un topo Sí Ay no Plebes Pues Ahorita que vamos llegando Le seguimos grabando Si vamos a llegar Porque yo iba para allá Para abajo Hombre la neta Bueno pues ahorita Le seguimos grabando Amigos A ver qué tal Mi gente Pues aquí está La casa La casa A ver esta era la casa Donde vio mi pancha Quiere entrevistar a alguien Que nos haya conocido A nuestra infancia Pero Desgraciadamente No se ve Aquí pues la casa Donde vio el politenis Pues sí Se ve bien arregladita Y todo También porque está Habitando gente Ahorita pues Entonces No podemos ahorita Ir a grabarles adentro Porque pues aquí Hay gente viviendo ¿No? Pero pues aquí Aquí vivía Aquí Además que chilo Tener la tortillería Enseguida Y tener la tienda Enfrente antes ¿No? Ah Espérate Entonces cuando a ti El perro Te robó la carne Era Fue así De que estabas Ahí en la tienda Cuando estaba Ahí en la tienda Y aquí ahí La carne En la mesa Y fue un Me regresé Y te hice otra vez A la maquinita Allá abajo Está un campito Que eso Nos vamos jugando Que ahorita Voy a contar algo Y aquí atrás Ahí vio Que vuelcán Que estrenó Hay todo el tiempo Los camioneros Habiendo que voy a grabar Ahí a la iglesia Ahí va a esa estación Ándale Te van a agarrar De las greñas También para qué estación Ahí Entonces Aquí en la casa De Politenes Estaba más Así pues De que Tenía su ¿Cómo se? Su patiecito parejito Tenía la tortillería Entonces la iglesia Oye Politenes Algo bien chilo Tener la iglesia enseguida Porque puedes ir a misa Y todo Ahí me llevaba yo ¿Qué decías ahí? No estaba bien O sea ¿Ibas? Pero eras bien Diablo El señor de aquí Es el encargado De la iglesia Don Gabriel Y no estaba don Gabriel Ahí Allá estaba don Gabriel Sentado No, no No es No es Ah, ok Era don Gabriel Tal vez yo me iba a la iglesia Porque como daban merienditas Y todo O sea Yo a todos los días Y era el primero Que sabía todas las canciones Que el diablo está enojado Hay una razón Y que si tuviera fe En un granito Ah, te sabía las canciones Así todos los días Pero ibas tú a la iglesia Porque querías ir a la iglesia A conocerla Lo de la iglesia O digo Los Richito ¿Qué rollo? Seguramente Es video de los cevichurros Es decir Le atinaste el puro ¿Qué pasó? Sí, había un bonito Estar don Juan Yo con mi botón Estoy grabando Richito Ay, déjaselo Para que se le quise Y bueno, plebes Entonces ahorita vamos En otro pedacito Acá en la parte de abajo Del estadio Le decíamos estadio Pero era un campito Vamos a ir a grabarnos Un pedacito allá Eh Para contarles algo Una charla Que no deben de hacerlo Los plebes Ahí ya dijo Don Consejo Algo Don Consejo Que no los toma Ple Don Consejo Que no los toma Si me da chanchita Ahorita El camión Que no sé Pues es que puedes ir A la iglesia Para que veas Ah, ya conté Ya conté No, la iglesia La contaste De hecho por la iglesia Pero es que Bueno, nos quedaba Decía yo Porque aquí me llevaba Nos quedaba A la mitad de la cuadra Le quedaba la canción De Cruzando Cerros y Arroyo Porque venía desde allá A mirarme hasta acá Me escapaba Richito Llegaba aquí La llané de allá Y se paraba ahí Richard Richard Y gritaba Richard ¿Qué más? Este es Richard Ahí es Ya salía el Richard Con su pelito largo Pues no me quitaba Porque me decían también Aparte del cocoroco Esta es la colonia Que me dio el nombre Del cocoroco Y si hubiera alguien Que de ahí va Y me decían el tigre también Ah, ¿por qué? Por acá de tigre Porque siempre cargaba Las mismas garra Yo pensaba que por tigre No, también me decían Y allá va don Andrés Allá viene Debería de ir Vaya a ver a doña Andrés A ver qué A ver Vamos con don Andrés A ver qué Si vamos con don Andrés Va a pedirme para la cerveza Ya me conozco Fíjate de eso Me va a descubrir Todo va a decir Ah, no Ahorita voy a ir allá Con don Andrés No le hagas bulla Don Andrés Yo sé lo que te digo Don Andrés ¡DON ANDRÉ! ¡DON ANDRÉ! No le hagas bulla No le hagas bulla Mejor así Acá hay que llevar Ah, pues entonces Vámonos Así así Vámonos ¿A dónde? Vamos a ir allá A la iglesia A la parte de la iglesia Ya se anda cayendo el hombre Es que no estoy acostumbrado Ya a caminar ¡Ay! ¡Cállate! No, no Que la cura 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 Que te reo De esta madre Toda mi vida Seguimos siendo los mismos Somos los mismos Amigos Solamente queríamos enseñarles Dónde vivíamos Dónde fue la infancia Pues Ajá Ya les enseñamos Dónde yo viví Ahora pues estamos enseñándoles Dónde vivía el politenis Que la verdad Su casita está bien bonita Mira, bien bonita Así con su árbol Y todo No tengo ganas de grabarle En la iglesia Porque don Caminero Allá Se puede ver En la pura iglesia Pero Seguimos a grabarle Lo que les dije Donde jugaba En el campito Y en el arroyo Que les voy a contar Una charra ahí Del arroyo Sobre lo que ha pasado Ah, pues Vámonos Sin más Vámonos Mi gente Pues Aquí está El estadio Que le estaba hablando El que le estaba diciendo El que iba a norte Ya se lo muestro Ahí se alcanza a ver El estadio Y el arroyo Está ahí a un lado Nomás que ahora Ya le pusieron Unas protecciones Al arroyo A ver Vamos a ver el arroyo ¿Qué? ¿Quieres ir a ver el arroyo? Quiero ver el arroyo Pues ahí está Ahí está el arroyo Plebes O sea Quiero ver ¿Qué grado era De que tú Te metías a bañarte Ahí? ¿Y dónde estaba tu mamá? Pues mira Es que no Lo que pasa Que mi mamá Me decía Mi mamá Vamos a ir a jugar Al estadio ahí Porque empezaba a llover Plebes Empezaba a llover Y le decía Mi mamá Vamos a ir A jugar Al arroyo Al arroyo Digo Al campito ahí A jugar Porque llovía Y te podía refalar Y todo Decía mi mamá Vayan Pero no se vayan A meter al arroyo No hombre parece que nos decía Vayan Y métanse al arroyo Pero no tenía nada Si era el puro arroyo Si pues antes no tenía protección No había nada de eso No había nada de eso No tenía protección Ni nada Pues no tenía protecciones Y pues veníamos Plebes Y nos metíamos Parecía que mi mamá Nos decía Vayan Y métanse al arroyo Con todo Con toda la confianza Del mundo Nos metíamos a bañar En este arroyo Plebes Vean nomás Vean Vean la profundidad Plebes Vean aquí Lo voy a acercar un poquito Más a la cámara Mira vean Vean Aquí te metías Ahí nos metíamos a bañar Con peligro Que se haya venido fuerte El arroyo Y Dios guarde el oro O sea Plebes Tomen conciencia Cuando sus padres Les digan algo Tómenlo en cuenta No lo hagan Porque a uno parece Que cuando está plebe Le dicen No hagas esto Y parece que te dicen Ve y hazlo Ve y hazlo Mira ve el plebe ¿Qué te estoy diciendo? Hace para acá hijo Y pues plebes Este era el arroyo Este era el campito Donde veníamos a jugar Espero que les esté gustando Este video Seguramente les venimos A compartir algo De lo que vivimos De lo que vivimos ¿Este hay en el solo vino o qué? A ver No lo podemos sacar Es que como que Como que se quedó atrapado Pobrecito No se podrá sacar Pues ahorita Vamos a intentar A ver A ver Yo digo Porque se quedó ¿Cómo irá? Y bueno plebes Pues yo digo Que ya hasta que íbamos Dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Deja tu like Y si no también ¿Pero por qué andas Como tipo triste pues? Pues me da nostalgia A ti no te da nostalgia Me da nostalgia Volver a Volver a Volver a este lugar Donde Volver a este arroyo Donde tantos pañales Me quedaron en la cabeza Colgados Cuando me zambutía Porque estaba helado Con chocolate Y todavía me zambutía Ay Richard Lebe pues si te gustó este video No olvides suscribirte Dale like Y si no también Como todo el tiempo Así es amigos No te olvides que yo soy tu compa El Politenis Y nos vemos en un próximo video Vámonos Pues plebes Nos venimos a comer Aquí al Ay mamachita Ay el nombre está chilo Ay mamachita Plebes Porque el Politenis A ver tu Politenis Está entrado con las tostadas De los nervios Que trae Porque pues Estábamos en el arroyo Y pues pasaban varios plebes Así con las motos Y todo Porque está nervioso Si lo notaron Me da como medio tenso Que yo le dije ¿Por qué estás muy serio? Es que no conozco los fonderos De aquí Yo no más lo veo en la colonia Es plebes Chavo de Irmajón Que yo aquí crecí En esta colonia Crecí Aquí viví Viví muchos años Pero pues no es la misma Ya tiene muchos años Que no voy a ir para acá La verdad Me decía Medio Medio Y luego que dije Ah pues lo voy a traer Alay mamachita Para que venga a comerse Uno mariquito Ya terminé el video Ya terminé el video Pero es que te vi así Como bien atareado Con las tostadas Dije pues vamos a observar El caso es que la gente Se lea de mí De por si no me la acabo Que soy culón Que corro Y que en el video De cevichurros Y todavía le pincan Más a la gente Ay pues es que la gente No le gusta verte así Ay que estás ahí A la gente le encanta verte O si eres payaso Porque la neta Tú mismo te creaste eso Para que corres Para que chillas Para que te pones Como te pones Pues la gente Le encanta verte mijo Y no podía terminar Nomás con el Aquí nos vemos ya amigos Y todo temblorino Estaba temblando Flebes No es cierto amigos Lo hubiera grabado Cuando veníamos saliendo Del arroyo Como andaba Ay cállate Te subiste Y no abría la puerta Y tú Ya ni por qué no abre Te estaba protegiendo a ti Ay que vas a estar protegiendo Y ya después Míndica yo No Mientras yo esté bien Yo no hay pelo Cálmate No te diga No te diga No es cierto Ay no Ustedes no lo conocen La neta No lo conocen Pues ahora sí Flebes Mira Espérense Ahora sí amigos Hasta aquí va a quedar El video del día de hoy Espérenle Les haya gustado Me encanta Estaba haciéndote la gente Ya la gente Flebes Ustedes coméntenle ahí Flebes ¿Verdad que yo no me estoy Riendo del politenis? No No Les estoy diciendo la neta Nada más Porque lo conozcan O sea Aquí la gente Tiene que conocer Todo Ya 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 Pues Ya Porque ahora sí Se ven cabronar Y entonces No queremos que se logre Les bajen que paguen la cuenta Que lo marisco El ay mamachita A ver A ver ¿Cómo se llama? ¿El marisco qué? Ay mamachita Ay mamachita A ver Aquí está mi amiga Mira Aquí está mi amiga ¿Cómo se llama lo marisco? Ay mamachita Estamos en la colonia de Buenos Aires Otra vez Cerro Enena 3918 Búsquenos en Instagram En DidiFood Y en UberEat Ahí está Flebes Ahí está Mira Ya ves Te traje con el ay mamachita Mira Para que no digas nada Me quito un poquito el miedo A ver Pues hasta aquí Ahora sí Aquí hay video del día de hoy Espero les haya gustado Y yo soy Yanira Los Politenis Yo soy Colón Y nos vemos en un próximo video Vamos